Buenos días, Mónica. Buenos días aquí a todos los que van llegando ya el día de hoy. Franco Araya, buenos días. Vamos al videotest. Mónica, por primera vez aquí. Bienvenida, Mónica. Excelente. Buenos días. Antonieta, buenos días. Carito Canales, buenos días. Delfina, buen día. Vamos a ver entonces, por primera vez, iPhone de Mayra. También, primera vez. Bienvenida, Mayra. Felipe, buenos días. Carito Canales, nerviosa. Porque no me han salido bien las pruebas. Ah, ok. Vamos a seguir estudiando entonces. Viviana, buenos días. Emilia, buenos días. Vamos al videotest del día de hoy. Vamos a ver. Recuerden que ustedes me van marcando en el chat la alternativa que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. Un conductor va circulando por la pista derecha en una carretera de doble calzada muy transitada. Y una señal indica que a 800 metros su pista está cerrada. ¿Qué debe hacer? A. Continuar hasta llegar a la obstrucción y luego cambiarse hacia la pista izquierda. B. Encender las luces de advertencia de peligro y cambiarse a la pista izquierda. C. Desplazarse hacia la pista de su izquierda tan pronto pueda hacerlo de forma segura. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Bien. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. ¿Cuál o cuáles son las siguientes afirmaciones o son verdaderas con respecto a la visión al conducir? A. La visión de túnel se presenta también cuando el conductor se encuentra en un estado de estrés. B. Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar la distancia de frenado. C. El fenómeno denominado visión de túnel en el que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. Muy bien. Hay gente que me dice que son las tres A. Hay otros que me dicen que son la A y la C. A, B y C. A, B y C. A, B y C. A y C. B. Vamos a ver. Marque su alternativa, la que usted considera que es correcta. También hay varias personas que me están diciendo que son todas. Todas. Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar la distancia de frenado. Veamos si son todas, ¿ok? Y si no son todas, claramente que vemos la corrección. Y esto es correcto. Todas son correctas. Hay varios de ustedes que no me marcaron la letra B. Y la letra B dice, subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar la distancia de frenado. Claramente, a veces, cuando una persona, por ejemplo, va en una autopista, no considera que en este caso va a más velocidad que si vas en zona igual. Por lo tanto, como que no se siente la velocidad. Y ahí uno tiene que tener cuidado, en este caso, con la distancia de frenado. Y la visión de túnel sí se presenta en situaciones de estrés y sí tiene que ver netamente con la velocidad. Muy bien, entonces, eso es correcto. Número tres, multirespuesta. El encendido de las luces del vehículo tiene como objetivo A, evitar una infracción. B, poder ver y ser visto. C, aumentar la distancia durante una zona oscura. Aumentar la visibilidad durante una zona oscura. Aquí ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. Evitar una infracción. Poder ver y ser visto. Aumentar la visibilidad durante una zona oscura. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número cuatro, cuántos los niños y adolescentes. ¿Cuántos niños y adolescentes fallecieron la última década en Chile debido a los accidentes de tránsito aproximadamente? A, 760 niños y adolescentes. B, 500 niños y adolescentes. C, 8000 niños y adolescentes. D, 1000 niños y adolescentes. Acá tenemos un número. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Número cinco. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presentan los siniestros de tránsito? A, las condiciones de calles y caminos. B, los errores de los conductores. C, las condiciones climáticas. D, las fallas mecánicas. Ustedes me dicen que son los errores de los conductores y eso es correcto. Número seis. ¿Qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? A, luces de viraje. B, luces bajas. C, luces de estacionamiento. Ustedes me dicen que es la letra C, luces de estacionamiento y eso es correcto. Número siete. Antes de efectuar un viraje a la izquierda es especialmente importante mirar hacia. A, el tránsito que viene a la izquierda como el que el de atrás. B, el tránsito que viene por la derecha como el de atrás. C, el tránsito que viene de los costados como el de atrás. D, el tránsito que viene en sentido contrario como el de por atrás. Letra D, me dicen ustedes. Y eso es correcto. Muy bien. Número ocho. ¿Cuál es la profundidad mínima legal para los surcos de las bandas de rodamiento de un neomático? A, 1,6 milímetros, 2,6 milímetros, C, 1,8 milímetros. Profundidad mínima legal. En este caso ustedes me dicen que es la letra A, que es 1,6 y claramente que esto es correcto. Muy bien. Número nueve. Un accidente a 90 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como caer desde lo alto de un edificio o piso 11. Esto es A, verdadero, B, falso. Entonces me dicen que es la letra A, verdadero, y eso es correcto. Muy bien. Número diez. Si un inspector fiscal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lo controla en la vía pública, usted, A, debe colaborar ya que los inspectores fiscales pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. B, debe negarse ya que él no tiene facultades para realizar esta acción. C, debe evadir el control y reportar esta situación a carabineros. Letra A, vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número once. Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla a lo menos con una anticipación de A, 30 metros. B, 5 metros. C, 10 metros. Ustedes me dicen que es la letra A, 30 metros y eso es correcto. Número doce. Usted se encuentra muy próximo a un cruce en el que pretende virar a la derecha. Delante suyo va un ciclista. ¿Qué hace usted? A, se mantiene detrás del ciclista hasta que éste haya pasado la intersección. B, adelanta al ciclista antes del cruce. C, se sitúa al lado del ciclista, sigue la línea recta y desiste de virar. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Recuerden que las mayores, los mayores peligros, en este caso, los ciclistas y los motociclistas son los cruces e intersecciones, ¿verdad? Número trece. Además de la luz roja de un semáforo, ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de entrar a un cruce? A, la luz roja intermitente. B, la luz amarilla no intermitente. C, la luz amarilla intermitente. Ustedes me dicen que es la letra B, luz amarilla. Vamos a ver. B, hay varios que me están marcando la letra B mayoritariamente. Vamos a ver. Letra B, luz amarilla no intermitente y eso es correcto. Muy bien. Número catorce. Antes de adelantar un vehículo de gran tamaño, usted debería mantenerse suficientemente detrás de él. ¿Por qué? A, para tener mejor visual hacia adelante sobre la vía. B, para tener espacio suficiente en caso de que el vehículo se detenga y retroceda. C, para tener espacio suficiente que le permita acelerar y adelantar en las curvas. D, para poder ver mejor las señales que le pueden, que le pueda hacer su conductor. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Para tener mejor visual hacia adelante sobre la vía y eso es correcto. Muy bien. Número quince. ¿En qué situación debe detenerse por completo? A, en una señal pare. B, en un sedal paso. C, en un semáforo con viraje a la izquierda encendido. Claramente que en un pare, ¿verdad? Recuerda que el pare sí o sí hay que detenerse por completo. Número dieciséis. Los frenos ABS tienen como función principal. A, conectar los frenos delanteros con los frenos traseros. B, repartir el frenado según los requerimientos del conductor. C, detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos impidiendo el bloqueo de las ruedas. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Y eso es correcto. Recuerde que los ABS son llamados también conocidos como frenos antibloqueo. Diecisiete. ¿Cuál señal correcta corresponde a las señales de restricción? A, estacionamiento reservado. B, velocidad máxima. C, dirección obligada. Ustedes me dicen que la letra B, velocidad máxima. Y eso es correcto. Muy bien. Número dieciocho. ¿Qué es una placa patente? A, es una placa metálica que posee números iguales en todos los vehículos. B, es una placa metálica con números que sirve para cobrar el TAP. C, es el distintivo que individualizará cada uno de los vehículos que circulen por las vías públicas. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Muy bien. Número diecinueve. A causa de un siniestro, un individuo se encuentra con una fuerte hemorragia en la parte inferior de una pierna. En esta situación, ¿qué es importante hacer para ayudar a la persona que está herida? A, tranquilizar a la persona herida y darle algo caliente para beber. B, ayudar a la persona a sentarse mientras espera que llegue la ambulancia. C, mantener a la persona atendida con la pierna herida en alto. Muy bien. Letra C. Les recuerdo que cuando lo que está sangrando tiene una hemorragia, es una extremidad, ya sea un brazo, una pierna, claramente que esto se tiene que elevar, ¿ya? Número veinte. ¿Cuándo no será importante usar los espejos retrovisores de su vehículo? A, antes de hacer partir el motor al arrancar. B, antes de cambiarse de pista y adelantar. C, antes de señalizar. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Muy bien. Número veintiuno, una baja presión de aire en los neumáticos delanteros. A, hace sentir la dirección más pesada. B, mejora el rendimiento de combustible. C, hace sentir la dirección más liviana. D, hace que el vehículo tiende a ir más recto y no fuerza, no tuerza, perdón. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A que dice que hace sentir la dirección más pesada y eso es correcto. Número veintidós. Usted está esperando poder incorporarse a la vía principal desde una calle lateral. ¿Por qué razón debería usted poner especial atención a las motocicletas? A, porque las patrullas de carabineros suelen andar en motocicletas. B, porque generalmente las motocicletas circulan más rápido que los autos. C, porque las motocicletas tienen el derecho preferente de paso. D, porque las motocicletas son pequeñas y difíciles de ver. Perfecto. Difíciles de visualizar, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número veintitrés. Usted está a punto de conducir su vehículo, pero de repente se siente enfermo. En ese momento debería A, acortar el viaje si es posible. B, no conducir el vehículo. C, prometerse a usted mismo que se va a acostar cuando haya llegado a casa. Claramente que es la letra B, no conducir el vehículo. Claramente que sí. Recuerde que para poder conducir tenemos que estar en buenas condiciones físicas y también emocional, ¿verdad? ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? A, porque el motor se detendrá. B, porque no hay frenado. Sí, porque ello hace que el vehículo se respalde. D, porque el motor funcionará más rápido. Ustedes me dicen que es la letra B, porque no hay frenado de motor. Vamos a ver. Y eso es correcto. Cuando hablamos del frenado de motor es cuando la velocidad va bajando de acuerdo al tipo de marcha que llevamos, ¿verdad? Número veinticinco. ¿Qué influye en la magnitud de las fuerzas centrífugas en las curvas? A, la velocidad y el radio de la curva. B, el viento. C, el número de ocupantes. Ustedes me dicen que es la letra A, claramente la velocidad y lo cerrada que sea la punta. Muy bien. Número veintiséis. Al estacionar en pendiente ascendente, además del freno de mano, ¿qué debe hacer? A, enganchar con cuarta marcha. B, enganchar con reversa. C, enganchar con primera marcha. Ustedes me dicen que es la letra C, que enganchar en primera y eso es correcto. Muy bien. Número veintisiete. Usted va circulando por la pista derecha de una carretera de doble calzada muy transitada. Una señal indica que a ochocientos metros su pista se encuentra cerrada. ¿Qué debería hacer usted? A, continuar hasta llegar a la obstrucción y luego se cambia hacia la pista de la izquierda. B, señalizar a la izquierda y luego detenerse y esperar a que alguien le dé la pasada. C, encender las luces de advertencia de peligro y desplazarse hacia la pista de su izquierda. D, señalizar a la izquierda y desplazarse hacia la pista izquierda tan pronto pueda hacerlo de manera segura. Entonces me dicen que es la letra D. Y eso es correcto. Muy bien. Número veintiocho. ¿Qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? A, extremar las precauciones en los adelantamientos. B, mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien. C, reducir la velocidad al cruzarse con otros vehículos, especialmente las vías estrechas. ¿Qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? Perfecto. Letra B. Ustedes me dicen que la correcta era mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien. Número veintinueve. Los conductores expertos tienen una reacción mucho más rápida. El grupo de edad más rápido corresponde a quienes tienen entre treinta y cinco y cincuenta años. B, quienes tienen entre cuarenta y cinco y cincuenta años. C, a quienes tienen veinticinco y cincuenta años. Ustedes me dicen que es la letra A, que son los conductores más expertos que tienen mejor reacción. Esa es la pregunta. Ustedes me dicen que entre los treinta y cinco y cincuenta años. Y eso es correcto. Muy bien. Número treinta. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas en cuanto al desarrollo de la moral en el individuo? A, como la moral de las personas es innato, no se puede cambiar. B, durante la infancia todas las personas muestran egocentrismo. Sí, el comportamiento que tiene una persona como conductor muestra cuánto ha avanzado el desarrollo de la moral. ¿Ya? La mayoría de ustedes me marca la letra B y C. B y C. Hay otros que me marcan A y C, B y C. Vamos a ver. Letra B. Todas las personas durante la infancia, todas las personas muestran egocentrismo. Y la letra C, el comportamiento de una persona como conductor muestra cuánto ha avanzado en el desarrollo de la moral. Vamos a ver. Y eso es correcto. Fíjese que la letra A, hay algunos que me marcaron la letra A, que dice como la moral de las personas es innato, no se puede cambiar. Claro que sí se puede cambiar, porque hay una reeducación de la conducta a medida que la persona se va desarrollando. Por lo tanto, hay cosas que tienen que ver con la ética y la moral que claramente se pueden ir mejorando a través del tiempo, a través de la madurez. Vamos madurando. Entonces, la letra A no puede ser. Número 31. Cuando en una vía de sentido único existe un refugio o isleta, ¿por qué parte de la calzada se debe circular? A. Por la parte de la calzada que queda a la derecha del refugio o isleta únicamente. B. Por cualquiera de los dos lados en el que mejor le convenga a nuestro destino. C. Por la parte de la calzada que queda en la izquierda del refugio o isleta únicamente. Muy bien. Usted me dirá que es la letra B. Por cualquiera de los dos lados, claramente. Por ejemplo, sí, puedes ir a la derecha, pero si te vas a integrar a otra calle o vas a realizar un viraje hacia la izquierda, claramente que te tienes que ir por la otra vía, ¿verdad? Número 32. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para disminuir el consumo de combustible de un vehículo? A. En tiempo frío es necesario calentar el motor antes de iniciar la marcha. B. Evitar aceleraciones bruscas e innecesarias. Sí. Dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la que se recomienda por el fabricante. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente que las aceleraciones y frenadas es cuando más combustible gastamos. Por ejemplo, cuando estamos en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible nosotros gastamos. Número 33. No podrán viajar en el asiento delantero del vehículo excepto en aquellos de cabina simple. A. Los niños menores de 12 años. B. Los niños menores de 4 años. C. Los niños menores de 8 años. Les recuerdo que los vehículos de cabina simple son aquellos vehículos, como vemos en la imagen, que solamente va el asiento del conductor y otro asiento de acompañado. Entonces, ustedes me dicen que es la letra A, que dice los menores de 12 años y eso es correcto. Muy bien. Número 34. ¿Qué indica esta señal? A. Inicio de una autopista. B. Proximidad de puente. C. Fin de autopista. D. Proximidad de paso a desnivel. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Inicio de autopista. Y eso es correcto. Muy bien. Y por último, número 35. Para conducir con seguridad, lo más decisivo es. A. El sentido común, buen juicio y responsabilidad. B. Leyes claras en todas las situaciones. C. Leyes rígidas y vigilancia. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Si vamos a conducir seguros, claramente que eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Parece que hoy día nos fue súper bien. Parece que no nos equivocamos en nada. Vamos a corregir nuestro examen. Y efectivamente, hemos tenido cero fallos sobre un total de 35 preguntas. Por lo tanto, seríamos felizmente aprobados en un examen de hoy. Muy bien. Quiero contarles que ahora en un ratito más, a las 11 de la mañana, vamos a tener nuestra clase de estudio. Que vamos a hablar principalmente de lo que son las normas de circulación. Así que los espero en un ratito más para las personas que se van a conectar. Y si no se pueden conectar, les recuerdo que la misma clase la hacemos a las 21 horas. Y si tampoco puede, no se preocupe porque todas las clases quedan grabadas en su cuenta premium para que usted las pueda revisar en cualquier momento. Muy bien. Carito Canales, profe, he leído el libro básicamente a la última edición, pero no al primero. Pero mi prueba es el 30. Debería leer el antiguo. Te sugiero que leas el nuevo, Carito. Ya, la verdad es que tú estás como en el límite de la fecha. Y fíjate que el libro nuevo, la mayoría de la información del libro nuevo es igual al antiguo. Solamente lo que tienes que tener claridad es sobre los números que aparecen en el capítulo 1, que ahí yo te sugiero que te aprendas ambos, ya, para que no vayas a tener algún tipo de problema. Muy bien. Así que eso. Ya pues, que les vaya bien. Nos vemos en un ratito más. Vamos a hacer un cafecito ahora, así que ahí nos vemos, ¿ok? Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.